Camallero, saca a tu esposa, a tu mujer, a tu amante, al centro de la bailantista, bailamos, no la pienses dos veces, bailamos. Una palomita blanca, de pijito colorado, agarra a tu pareja, agarra a tu pareja, dice, que baila Doña Petra, ya viene Catarino López en camino, mi compadre, mi compadre Guillermo, esa noche, Chamoy, una palomita blanca, de pijito colorado, ayer yo la vi llorando, música sabrosa, romántica, guayabo, burroco, 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 le canta, arroz, burroco, burroco, que volvieras un nidito. ¡Qué rico! Pasiona Tomás en la foto de recuerdo, esta noche, con la pesejada, Sofía, y Esmeralda, dice, Hasta que buena, que malo. Vamos ahora. Figueñita hermosa, linda, vas creciendo, como los capomos, que se encuentran en la flor. ¡Eso no! Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. La gente de Tlapa, guerrero, todos mis paisanos, mañana o pasado, la gente de Lomazón ya, y a tu casa, la gente de Lomazón ya, la silla para mí. ¡Sabroso! Tú, mi chiquitita, píjelo mirarme, ponte muy contenta, porque estoy aquí. ¿Cómo dice? ¡Quiebra la compadre! ¡Que no es casada! Triguenita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas, de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando, y en ti me pongo... ¡Sabroso! 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 ¡Súper! ¡Apiétala, compadre! ¡Apiétala, compadre! ¡Vamos a bailar! Rosita de olivo Como blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir, yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar Sabroso A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Hacerme preguntas Por quien lloro yo Sabroso Sabroso Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre Por pobre Me despreciaste Para Para A ti no valgo nada Te deslumbro Así estamos bailando Sabroso Esa noche Sonido Superlatino 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 Deja libre mi camino Siguiendo por tu sendero Ajá Eso Ya voy Ya voy Ya voy Cariño Porque yo No te quiero No te quiero Pensaste A mejorarte Con Los Sabores De un rico Que Pediste La pasaste Con Tu Nuevo Cariñito Pero Luego Luego Lo dejaste Porque No era de tu tipo Ingrata Y anda pues Ingrata 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 Cuando yo supe quererte, te alasaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El pente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Ya viene la partida al pasar esta noche Casos por tu traición Después de esta melodía viene ¿Cómo dice? Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Para la gente de Guerrero Esta noche Última tocada Si es que te marchas o me quieres ver Sonido súper latino para ustedes Te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue en la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas Toda la familia cierra No te creas Esa noche La gente de Guerrero Por ser la más Al pochicán chico guerrero Que dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Así baila mi gente sabroso Desde ti Me encanta Nueva York Para mi compadre Guillermo Ya está bailando su esposa Mi compadre el Memo Esta noche dice Sabroso 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 Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos En el río Con su boquita temblando Me decía Tengo frío Desde que la vi venir He sentido He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un tropezón Habroso собственo Sub super Latino Música Ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí Sabroso, me pesa mucho bien ver Así huele mi gente, la gente de la ciento cincuenta y siete Bancándome mayor, sonido super latino, Queens Para mi compadre Guillermo, el famoso muerto y su esposa Pura banda de antaño esa noche Pura cincuenta y dos Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Como dice, agoniza el número Agoniza y se va Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente lejos de ti Y de la partida del pastel Eso damas y caballeros, que bonito, que bonito